En Baja California aumentaron los pagos de servicio del hogar, como luz, agua y teléfono. Así lo dio a conocer la casa encostadora Imerc en su último trabajo estadístico. Según los estudios, Imerc señala que en 6 de cada 10 viviendas del estado hubo un aumento, principalmente en Rosarito y Ensenada. En 6 de cada 10 hogares, el principal incremento se ha reflejado en el pago de electricidad, para otros 2 en el gas y en 2 más en el agua. Cabe resaltar que el aumento del pago de la luz ha sido mayor en Mexicali, el del gas en Tijuana y el del agua en Tecate. En cuanto al pago de servicios y la satisfacción del usuario, Imerc encontró lo siguiente, electricidad. A nivel estatal, el pago promedio mensual de electricidad por hogar es de $662.91, siendo mayor en Rosarito y Mexicali. La calidad del servicio brindado por la Comisión Federal de Electricidad es calificado con un $8.6, obteniendo la mayor calificación en Tijuana y Ensenada y la menor en Mexicali. Teléfono. A nivel estatal, el pago promedio mensual de telefonía fija en hogares es de $485.97, siendo mayor el gasto en Mexicali y menor en Tecate. La calidad del servicio brindado por las empresas telefónicas en general es calificada con $8.6, obteniendo la mayor calificación en Tecate y la menor en Tijuana. Gas. A nivel estatal, el pago promedio mensual de gas por hogar es de $444.72, siendo mayor este gasto en Rosarito y menor en Mexicali. La calidad del servicio brindado por las diversas empresas gaseras es calificado con $8.6, asignándose la mayor calificación en Tijuana y la menor en Rosarito. Agua. A nivel estatal, el pago promedio mensual de agua por hogar es de $268.45, siendo mayor en Tijuana y menor en Mexicali. La calidad del servicio brindado por la Comisión de Agua es calificada con $8.6, obteniendo la mayor calificación en Tecate y la menor en Ensenada. Imerg muestra que, además de los servicios básicos, el gasto mensual del Baja Californiano también incluye otros servicios como Internet. En 8 de cada 10 hogares tienen servicio de Internet, servicio que es mayor en Tijuana y menor en Tecate. Televisión de paga. 7 de cada 10 hogares cuentan con servicio de televisión de paga, siendo mayor su penetración en Tecate y menor en Tijuana y Mexicali. Telefonía celular. En 4 de cada 10 hogares se incluye el pago de telefonía celular en su presupuesto mensual, siendo mayor en Tecate y menor en Mexicali. Seguridad y alarma. En 1 de cada 10 hogares pagan este servicio, siendo mayor en Ensenada y menor en Tecate. Aproximadamente, me imagino que al mes unos $2,400 pesos. ¿Y cuál de estos gastos, de los gastos básicos, cuál es el que se le hace el más pesado? Probablemente la luz. La luz sería un poco el que está un poco más elevado el gasto al mes. En cuestión del agua, a mí no me cobran. ¿Por qué? Porque tengo lo que es el incendio. Y aparte por lo del seguro, seguro social, por eso. Pero muchísima pobre gente no. No, pues yo ahorita no considero que se me haga pesado ninguno, porque más o menos yo dispongo de... Pues no en demasía, pero ni tampoco muy en la baja. Pues, no sé, ¿qué serán? ¿Cómo unos $600? ¿$600? Sí. ¿Lo mínimo? Lo mínimo. Sí. ¿Y de todos estos gastos, cuál es el que se le hace el más pesado, el más caro? ¿O la luz? Pues, más o menos, unos pasados de mil pesos. ¿Pasados de mil pesos? Sí. ¿Cuál es el que se te hace el más pesado, el más caro? Pues ahorita la luz. ¿La luz? Sí, más caro. Pues aproximadamente son como $1,200. ¿$1,200? $1,200. ¿De todos estos, cuál es el más pesado? ¿Cuál considera usted que sea el gasto más caro, más pesado? El de la luz. Considerando el total de gastos en servicios públicos y privados, actualmente en Baja California se gasta un promedio de $2,132.84 en servicios del hogar, gasto mensual que es mayor en Rosarito y menor en Ensenada. Por último, Imerc da a conocer que para los bajacalifornianos, la privatización del servicio de luz y agua no es una opción, pues 5 de cada 10 ciudadanos rechazarían esta iniciativa en caso de presentarse. Para California Medios, Roberto Estrada.